Escuela de Educación Básica Mundo Feliz Programa de Clausura del Año Lectivo 2020-2021 Primero, Himno Nacional Salvia, Patria, mil veces, oh Patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti Más que el sol contemplamos lucir En tu frente, en tu frente, radios, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, en tu frente, radios, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, en tu frente, radios, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros cucinicos del suelo Que soberbio y pichincha de cora Te aclamaron por siempre, señora Y vertieron su sangre por ti Dioska, chay, tarricus, pachas, kishka Chayaguar, mushin, amirany Chay, runa, kuna, kaman, chay, kishka Chay, sla, ay, runa, kuna, amirany Dios viró y aceptó el holocausto Y esa sangre fue quererme en mi punto Que otros héroes que atón y no impudan En tu torno a millares surgir A millares surgir A millares surgir Salve, patria, mil veces, su madre Gloria a ti, gloria a ti Gloria a ti Y a tu pecho, tu pecho hermoso José Padre, a tu pecho hermoso Y tu frente, tu frente, radios Más que el sol contemplamos nacir Y tu frente, tu frente, radios Más que el sol contemplamos nacir La educación es el arma más poderosa Que puedes usar para cambiar el mundo Segundo, apertura del acto a cargo de la Magíster Estela Caicedo Directora de la institución Queridos alumnos El final del año escolar están nuestras puertas Y cruzarlas significa la culminación de varios meses de trabajo Que han requerido un gran compromiso y esfuerzo por parte de ustedes Algunos niños están al inicio de este escalón de la vida estudiantil Mientras que para otros Cruzar estas puertas tienen un significado más allá de vacaciones Y volvernos a ver el próximo año En esta ocasión Cruzar las puertas significa Dejar atrás una fase llena de recuerdos, amigos Aprendizajes y descubrimientos Tenemos la certeza de que les va a ir muy bien En la continuidad de sus estudios No pierdan esa esencia Sus ganas de aprender De seguir adelante Que estamos seguros De que cada uno de ustedes tiene Porque a lo largo de este tiempo Hemos aprendido a conocerles Las vacaciones son bien merecidas para todos Y debemos encontrar la manera De hacer que estas semanas de vacaciones Sean reparadoras y estimulantes Ya que los niños siempre están al acecho De nuevos descubrimientos y experiencias Y aunque la escuela haya terminado Durante las próximas semanas Es mejor aprovechar para leer Hacer actividades culturales, familiares y deportivas Sus maestros han hecho todo lo posible Para ingeniarse nuevas formas de enseñar Y aprender y transmitir A cada uno de ustedes experiencias ricas en conocimientos Y compartir bellos momentos A pesar de la modalidad virtual Queremos dar las gracias a todos los padres Por confiar en la Escuela Mundo Feliz Para la educación de sus hijos Y por su apoyo a lo largo de este año Los padres desempeñan un papel fundamental Para los niños Para que ellos se interesen Y tengan éxito en la escuela Les deseamos unas buenas vacaciones Y esperamos vernos el próximo año Nunca consideres el estudio como una obligación Sino como una oportunidad para penetrar En el bello y maravilloso mundo del saber Albert Einstein Tercero Palabras a cargo de la señora presidenta Alexandra Ormaza La gratitud es la flor más bella que brota de lado Henry Gorbich Estimada maestra Señoras madres y padres de familia Queridas niñas y niños del tercer año de educación básica Paralelo B Quiero expresarles el saludo más cordial y fraterno Lleno de altos sentimientos de gratitud Por formar parte de este selecto grupo A usted licenciada Mayrita Que con vocación y profesionalismo Hizo nacer la luz del saber Del descubrir Del crear Del enseñar De reconocerse y admirarse a sí mismo ¿Qué sería de la sociedad sin los maestros? Que tanta energía y empeño ponen Para que sus estudiantes Se desarrollen personalmente Y aprendan Conocimientos que les servirán en su vida Querida maestra Gracias por educar a nuestros hijos e hijas Día tras día Se necesita un gran corazón Para ayudar a formar la mente de nuestros pequeños Y usted licenciada Mayrita Con su sabiduría Paciencia y entrega Les ha permitido soñar En hacer posible lo imposible De todo corazón Le expresamos nuestro agradecimiento En nombre de todos los padres de familia del grado Y muy especialmente De nuestros hijos e hijas A ustedes señoras Madres y padres de familia Que me han sabido colaborar De una u otra forma Para sacar adelante nuestro año básico Ya sea con un consejo Una ayuda Acompañando E incluso discrepando criterios Pero siempre hemos dado pasos firmes Para solucionar cualquier contratiempo Considero que de todos hemos aprendido Este año lectivo Que continuamos con una emergencia sanitaria Por el COVID-19 Y todos hemos tenido que replantear nuestras vidas Y formas de convivir con las demás personas Adicionalmente Hemos sabido apoyar en el aprendizaje De nuestras niñas y niños Por ello Les agradezco mucho su apoyo incondicional Hoy terminamos este año Que a pesar de esta pandemia Tuvimos que adaptarnos A este nuevo sistema De interaprendizaje Pero hemos salido adelante Y estamos finalizando Otro año lectivo A nuestros niños y niñas Felicitarlos por el esfuerzo Y dedicación Que supieron demostrar En este proceso de enseñanza-aprendizaje Y que hoy culminan Una etapa más de sus vidas Sin el esfuerzo de todos No hubiera sido posible Emprender este nuevo reto Pero lo hemos logrado Felicitaciones Y muchas gracias a todos y todas La educación Es el vestido de gala Para asistir a la fiesta de la vida Miguel Rojas Cuarto Entrega de certificados A los niños y niñas Del tercer año básico Paralelo B Escuela de Educación Básica Mundo Feliz Confiere el presente certificado Al niño Almeida Rosero Matías Andrés Como constancia De haber culminado Sus estudios virtuales En el nivel de tercero De básica En esta institución Durante el año lectivo 2020-2021 En el cual Ha desarrollado Las destrezas necesarias Para continuar Con su educación básica Tulcán 30 de junio del 2021 Firman Magíster Estela Caicedo Directora Mayra Pozo Tutora Con el mismo tenor Los siguientes estudiantes Del 2 de julio de Dios El otro El otro El otro Deja La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Quinto, intervención de los compañeros docentes de las áreas complementarias. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Prove John, docente de computación, y en esta ocasión quiero agradecer por la oportunidad brindada de compartir con todos ustedes, niños y niñas estudiantes, un poco de mi conocimiento en el área. Agradecer a ustedes por haber compartido conmigo este tiempo y porque de ustedes yo también, como docente, he aprendido. Estamos próximos a cerrar el periodo y quiero extenderles mis más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de ustedes porque a lo largo del periodo se ha llevado a cabo la participación, asistencia, responsabilidad y puntualidad de todos ustedes. Por lo cual estoy muy agradecido, espero que tengan unas muy bonitas vacaciones y que el próximo periodo nos encontremos con las mismas ganas para aprender más sobre conocimientos que nos van a servir a lo largo de nuestra vida. Felicitaciones y muchas gracias. Felicitaciones y muchas gracias. Dios los bendiga y los proteja siempre. Gracias por su comprensión y esfuerzo, pues también aprendí mucho con ustedes en este nuevo reto. Felices vacaciones. Hola mis pequeños o mis pequeños como siempre les digo, para mí este año fue de muchas alegrías y fue muy bonito ya que pude conocerlos a cada uno de ustedes y trabajar día a día nuestras actividades. Aquellas actividades que ustedes realizaron con mucha responsabilidad y mucho esfuerzo. Les agradezco todo el trabajo que hicieron este año con la materia de inglés. Siempre los llevaré en mi corazón y espero que sigan siendo unos niños tan bonitos y tan educados como siempre lo han sido conmigo. Un año más que termina. La situación que vivimos en este año a causa de la pandemia cambió las actividades que realizábamos en cuanto a la educación de nuestros niños. Pero el compromiso y la responsabilidad de los niños, padres de familia, maestros y con las herramientas tecnológicas adecuadas logramos adaptarnos a esta realidad y culminar con éxito este año escolar. Por esa razón me complace haber contado con ustedes. Les doy las gracias a toda la familia que conforma esta prestigiosa institución educativa como es Mundo Feliz. Gracias. Un abrazo a la distancia. Detrás de un alumno responsable en la educación a distancia hay unos padres comprometidos. Sexto. Clausura del acto. Magíster Estela Caicedo, directora de la institución, compañeros docentes, señores padres de familia, queridos estudiantes. Un ciclo escolar llega a su fin. Un ciclo escolar diferente pero con muchas experiencias. Jamás imaginamos distanciarnos por tanto tiempo pero a pesar de las circunstancias logramos superar las adversidades. Un agradecimiento a las autoridades, a mis compañeros, padres de familia y estudiantes por cumplir con eficacia la responsabilidad que a cada uno ha sido asignada. Este año lectivo nos deja grandes enseñanzas y una de ellas es la educación no se detiene. Trabajando juntos podemos construir un mundo que queremos. Mi mayor deseo para cada uno de ustedes es que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares. Sueñen y cumplan todas sus metas. Recuerden que debemos aprender para la vida. Gracias por su comprensión y esfuerzo pues también aprendí mucho de ustedes en este nuevo reto. Queda clausurado este acto. Muchas gracias y felices vacaciones.